Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Paper Mario, la puerta milenaria. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez. Ya estamos acá, aquí en el barco de... cerca del barco de Cortés, el rey de los piratas. Ya estamos a full, ponemos a Kumarina para hacernos la descripción. ¡Guau, has ignorado mis advertencias! ¡Guau! Te espero al final de la puerta, te mandaré al infierno. Eso te lo crees tú. ¡Guau, guau! ¿Cómo os has...? ¡Ark! ¡Ark! ¡Ya estoy harto de hablar así! ¡Pero si parezco idiota, se acabó! ¡Qué risa! ¿Sois vosotros los ladrones que queréis arrebatarme? ¿Mi tesoro? ¡Sucios y pequeños mortales! Este lugar es mi feudo, y parece que no entendéis lo que os va a pasar. ¡Ignorantes! ¡Os dejaré reducidos a un montón de huesos! ¡Se acerca vuestro final! Y aquí comienza la batalla contra Cortés, el rey de los piratas. Bueno, al fin y al cabo que quería escapar. Vamos a hacerle el ataque estelar. Después de todo, hay que causarle el mayor daño posible a Cortés. Y este... Y este... La ataque estelar es la mayor opción. Uno... Dos... Bueno, aguanta más que eso. Sí, recibió nueve de daño. Ahora, Gomarina se encargará de describir. Bien, es Cortés. Es el espíritu de un terrible pirata aún temido en estos mares. Punto de corazón máximo 20. Poder de ataque 4. Poder de defensa 1. A primera vista puede parecer que no tiene muchos puntos de corazón. Pero, al tratarse de un espíritu, puede resucitar y seguir luchando aún sin puntos de corazón. Además, cuenta con un todo repertorio de ataques. Pero si tú atacas fuerte por aquí, y yo ataque fuerte por acá, según me cae. Mucho tiempo no durará. También ha caído otros fantasmas peores que este. Uy, no supimos defendernos. Ahora, vámonos con el salto. Ah no, con el martillo. A ese montón de huesos. ¡Plaf! Mira todo ese daño que le causamos. Y le queda 8. listo. Ahora le quedan 4. Gomarina lo aguanta. y ahora vamos a darle un martillo. Martillazo a ese montón de huesos. ¡Plaf! Le queda uno que está a punto de caer. y Gomarina. Y Gomarina le da el golpe de gracia. Pero no va a caer tan fácilmente. Ese es solamente el final de su primera fase. Le caen sus espadas. y vamos a ver cómo va. Aquí viene la segunda fase. Parece una serpiente. Vamos a atacar con un martillo. A ese montón de huesos. ¡Plaf! Y cabezazo. ¡Plaf! Le quedan 13. Vamos a ver. Bueno, aunque estemos full de puntos de flor. pudimos completar el bingo del bueno. Ahora se va a cargar. Ya se eché todo. Vamos a ver qué voy a hacer. Vamos a cambiar a Viviana. Y que Viviana haga transparencia. Bien. Ahora Cortés atacará a lanzas un montón de huesos. Bueno, no es gran cosa, pero al final hemos sabido esquivarlo. ¡Plaf! Al menos no nos atacó con su ataque cargado. Ahora vámonos a darle martillazo a un montón de huesos. ¡Plaf! Y ahora Viviana se encargará de darle un golpe de sombra. ¡Listo! ¡Y arde! Bueno, ese no es el primer jefe que arde ante los ataques de Viviana. Rumpel también ardía bajo los ataques de Viviana. Rumpel con la forma de Mario. Vamos a usar el rayo trueno para acabar con esa fase. ¡Ah! Derribamos a ese montón de huesos, pero sus armas se levantan. Ahora solamente es una calavera más sus armas, el garfio, la espada, el sable y lo que sea eso. Vamos a hacerle furia trueno a todo eso y calculo que le quedará 15 a Cortés. Vamos a hacerle golpe de sombra para bueno, al menos hablo de espacio para más objetos y ¡Uy! Lo levantamos perfectamente. ¡Ah! el público se ha dormido con la nana. Ahora recuperaremos poder estelar lentamente. Vamos a usar el gran de miel. No, el sirope de paulantino está bien. Así recuperaremos poco a poco nuestros puntos de flor. ¡Cloth! y un combate croático. Esto se pone feo. No me queda otra opción. Os enseñaré mi aterrora. Bla, bla, bla. ¡Oh, oh! Desarrebataron sus almas y se las comió. Enterita. Pero sigue ardiendo. Ahora se levantan sus armas. Vámonos. El grande miel. ¡Ah! O la concha protectora. Sí, para aumentarnos la defensa. Y ahora Viviana va a hacer la llamarada. Hacemos una combinación de botones y ¡plaf! Quien vamos a derribar esas armas. Estas armas nos pueden causar mucho daño. y los que están dormidos despertaron. Creo. Vamos a hacerle un doble salto. Oh, no. Vamos con el grande miel. Es como el hongo del Super Mario. Golpe de sombra. Yo me cheto mientras Viviana ataca. le quedan diez. Mira cómo arde. Y encima nos recuperamos puntos de flor. Bueno Viviana es hora de hacer la llamarada. le hacemos un buen combo y plaf le quedan cuatro y ahora me encargo de darle el golpe de gracia. Ya que estoy chetado entonces wow he fallado y encima no bueno no nos hacen ni pizca de daño y el ardor acaba con cortes y ganamos la batalla y aumentamos de nivel por si fuera poco cuál va a subir puntos de puntos de mealla ni más ni menos y aumentamos mi tesoro esto que os había querido je 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 a mí no se me derrota tan fácilmente el apego a mi tesoro me convirtió en un fantasma y no puedo morir es inútil que os enfrentéis a mí en cualquier caso ya me había aburrido tanto protegerlo en fin como no te interesa mi tesoro entonces aquí has venido no venimos a aumentar el chaco a ti eso es lo que quieres este cristal nada más en serio ya veo pues aquí lo tienes no me importa deshacerme de esa baratija sin valor total no me gustaba bueno ese cortez al principio no me escuchaba creyendo que le íbamos a robar el tesoro mario ha conseguido el cristal estelar su poder estelar es 6 he aprendido una habilidad especial como nuevo fin del acto tras derrotar cortez el rey de los piratas y el terror de las gentes del mar nuestros héroes han logrado hacerse con el quinto cristal estelar cortez ha aprendido la lección y dejará de hacer de las suyas ahora el problema es como salir de la isla y algo más y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click el botón me gusta acá si es la primera vez que es uno de mis vídeos suscríbete subió todos los días de horario a mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a garby 7 a mati 309 carla velázquez soy ale play historia de terror con un willy mat su un gamer y miguel ángel gamer clásico muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego tampoco se les olviden activar la campanita para recibir notificaciones a a a a a a a a a